Hola, hola chicos y chicas chicas, en esta ocasión haré un antifaz para un festival. ¿Me acompañan a realizar el maquillaje? Comenzaremos pintando de negro el contorno de nuestro antifaz y después iluminaré o pintaré de lápiz blanco. Después sello con una sombra blanca, después dibujaré una flor dorada con delineador y pondré dos sombras amarillas en todo mi párpado. E iré difuminando en el párpado móvil, colocaré sombra naranja y difumino. Después coloco corazones naranjas para decorar mi antifaz y difumino todo el contorno. Después coloco una sombra con shimmer de la paleta NET69 en ojos y en la nariz. Como no tengo labial dorado, coloco delineador dorado en mis labios, pestaña postiza y un listón dorado. ¡Y listo! Espero que les haya gustado este maquillaje antifaz para un festival. Suscríbanse al Club Menes Chic. Les doy un beso chic. Hasta la próxima. ¡Bye!